Bendiciones a todos. Después de un día largo de trabajo en cosas de Anmiec, en algo de mis hijos, en algo de rojo. Y en algo nuevo de rojo, con el favor de Dios. Estaba pensando en unas cosas y creo que sería muy bueno compartirlo con ustedes. Ustedes me dicen si esto les sirve o no como recordatorio, pero yo creo que es muy importante definir el porqué de lo que haces. Mis colegas músicos, sé que la mayoría de ustedes tocan algún instrumento, pero esto realmente es para cualquier persona. Yo creo que es vital que definamos el porqué, o sea, la razón de hacer lo que hacemos. Creo que una tentación muy grande puede ser, hey, quiero sonar como esto, o hacer ministerio como aquella persona, o tocar como... Y creo que se puede caer en el peligro de compararnos con otros y a veces eso nos hace poner el enfoque en un lugar equivocado, o a veces desanimarnos, o no sé, la manera que puede... O para algunos hacerlos medio altivos pensar, ah, pero yo soy mejor que, y yo soy mejor que... Y creo que todo ese tipo de cosas, aunque es bueno admirar a otros y aprenderle a otros, creo que hay mucho peligro en compararte con otros porque te hace desenfocarte. Entonces, yo quiero animarte a que definas el porqué, porqué haces lo que haces, porqué tocas un instrumento, porqué quieres componer, o porqué quieres hacer cierto viaje misionero, o porqué sirves en la iglesia, o porqué tienes el trabajo que tienes. Como hombres, yo creo que es importante pensar en proveer para nuestra familia, es importante ser parte de la formación de nuestros hijos en las diferentes fases que llevan. Pero aún eso, todo eso debe tener un porqué. Porque creo que a mí me ha pasado, y quizá a ustedes, hay épocas donde yo digo, bueno, vamos a darle con todo, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello, y de repente empiezas a confiar en ti, y los que seguimos a Jesús decimos, bueno, pero hago todo este esfuerzo para la gloria de Dios, y de repente estás como que confiando en ti, y dices, hago esto para Dios, pero está todo en mis manos, y te distraes. Tener un porqué es muy importante, porque eso te mantiene enfocado, si hay una victoria muy grande, no tiene porqué cambiar el corazón de lo que haces, o si las cosas están tardando, o hay cosas que no han salido como tú quisieras, aún eso, porque hay un porqué definido, hay una dirección de Dios que tienes, eso te puede seguir manteniendo y diciendo, hey, no es el éxito lo que me mantiene haciendo cosas, no es el reconocimiento de otros, no es el aplauso de otros, yo no hago cosas para los hombres, sino que yo las hago para Dios, así que no importa el tiempo que tome, mientras esté en obediencia, yo voy a estar haciéndolo, mientras Dios esté dirigiendo, yo voy a hacerlo, y quería compartirles eso, porque hoy fue un día para mí muy ocupado, tenemos una marca de instrumentos que se llama Amie, que hay otros proyectos pasando, estoy trabajando en proyectos de unos amigos, estoy haciendo algo de rojo, mis hijos con su banda Strings and Heart, los que saben un poco del proceso de nosotros, que estamos como paternidad temporal, y hay unas cosas pasando ahí que estamos orando, y estoy seguro que tú también tienes cosas pasando en tu vida, que te jalan de diferentes lados, desafíos en la economía como Estado, no quiero alargarme en esto, pero yo nada más quiero recordarte algo que Jesús nos recuerda, en Mateo 7, versículo 21, 22, cuando dice que vamos a estar delante de él, y hay unos que van a decir, hey Señor en tu nombre, echamos fuera demonios, e hicimos milagros, y profetizamos, imagínate eso, profetizando con su instrumento, o con un micrófono, o abajo de la plataforma, o haciendo milagros, gente sanándose, o quizá haciendo conciertos, haciendo cruzadas, haciendo eventos, quién sabe qué tanto se va a decir delante del Señor, pero Jesús va a decir, dice ahí en Mateo, dice, ¿y ustedes quiénes son? o sea, él va a decir, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad, hacedores de maldad, cuando estás fuera de la voluntad de Dios, estás cambiando en un lugar equivocado, y aunque, en estos videos, yo quiero animarlos a usar lo que Dios les ha puesto en sus manos, porque debemos hacerlo, debemos usar los talentos que él ha puesto, uno, dos, cinco, los que sean, ponerlos a sus pies, y usarlos, porque si los usan, se multiplican, y siempre debemos estar pensando en ser fieles a Dios, con esa multiplicación, con darle a él, lo que él nos ha puesto, música y fuera de la música, pero, sí quiero animarlos a que tu meta más grande sea conocer a Jesús, no cuánta gente conoce tu música, ni siquiera cuánta gente ministras, porque Dios nos tiene a todos haciendo diferentes cosas en su cuerpo, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo, hay diferentes tareas, hay diferentes llamados, hay diferentes talentos, entonces, ¿por qué no enfocarnos en conocerle? En buscarle, en estar cerca de él, en escuchar su voz, y más que agradar a hombres, agradar al Señor, oro que sea, yo deseo que eso sea algo que, que, que te apasione, si, si el acorde no está tan padre, si el sonido del bombo y la tarola y la batería, todavía no se logra, si todavía estás en el proceso de aprender a componer, estoy hablando del contexto de músicos, pero, esto es para cualquiera, no importa el proceso en el que estés, es que siempre la meta más grande sea conocerle, y que él te conozca, y no más quería compartirles esto, porque es algo que estaba teniendo en esta parte del día, hace poquito tuvimos un devocional, la familia, estábamos hablando de otras cosas, pero, siempre volver al corazón de conocer al Señor, y que él nos conozca, yo creo que eso es lo más poderoso que pueda haber, así que oro que realmente Dios te dirija, eres hombre, cabeza de hogar, o pronto lo serás, o si eres una mujer que, estás al lado de tu esposo, o, o que pronto el Señor te dará un esposo, que ni siquiera la meta sea, hacerse felices uno al otro, es imposible que otro hombre, o sea que otro, que un ser humano, te complete y te haga feliz, eso está en el Señor, así que animarte a que lo busques a él, con todo el corazón, y vas a ver, que él va a estar guiando, él va a estar llenándote, de su espíritu, hablándote, y era todo lo que quería compartirles, vienen nuevas cosas en el canal, vienen nuevas cosas que estamos preparando, ya estoy escribiendo muchas de esas cosas, así que estén atentos, suscríbanse, muchas bendiciones a todos.